Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos, domingo, 2.31pm. Tenemos el cuento preparado, les mando un beso grandote primero a la distancia. Y con respecto al cuento desde este genial autor que escribe maravilloso, como lo es, el escritor nicaragüense Rubén Darío. El cuento que elegí se titula La pesadilla de Honorio. ¿Dónde? A lo lejos, la perspectiva abrumadora y monumental de extrañas arquitecturas, órdenes visionarios, estilos de un orientalismo portentoso y desmesurado. A sus pies un suelo lívido, no lejos, una vegetación de árboles flacos, desolados, tendiendo hacia un cielo implacable, silencioso y raro. Sus ramas suplicantes en la vaga expresión de un mudo lamento. En aquella soledad, Honorio siente la posesión de una fría pavura. ¿Cuándo? Es en una hora inmemorial, grano escapado quizás del reloj del tiempo. La luz que alumbra no es la del sol, es como la enfermiza y fosforescente claridad de espectrales astros. Honorio sufre el influjo de un momento fatal y sabe que en esa hora incomprensible todo está envuelto en la dolorosa bruma de una universal angustia. Al levantar sus ojos a la altura, un estremecimiento recorre el cordaje de sus nervios. Han surgido del hondo cielo constelaciones misteriosas que forman enigmáticos signos anunciadores de próximas e irremediables catástrofes. Honorio deja escapar de sus labios, oprimido y aterrorizado, un lamentable gemido. ¡Ah! Y como si su voz tuviese el poder de una fuerza demiúrgica, aquella inmensa ciudad llena de torres y rotondas, de arcos y espirales, se desplomó, sin ruido ni fracaso, cual se rompe un fino hilo de araña. ¿Cómo y por qué apareció en la memoria de Honorio esta frase de un soñador, la tiranía del rostro humano? Él la escuchó dentro de su cerebro, y cual si fuese la víctima propicia ofrecida a una cruel deidad, comprendió que se acercaba el instante del martirio, del horrible martirio que le sería aplicado. ¡Oh, sufrimiento inexplicable del condenado solitario! Sus miembros se petrificaron, amarrados con ligaduras de pavor. Sus cabellos se erizaron cuando pasó cerca de él un espíritu. Su lengua se pegó al paladar, helada e inmóvil, y sus ojos abiertos y fijos empezaron a contemplar el anonadado desfile. Ante él había surgido la infinita legión de las fisonomías y el ejército innumerable de los gestos. Primero fueron los rostros enormes, que suelen verlos nerviosos al comenzar el sueño, rostros de gigantes, joviales, amenazadores, pensativos o enternecidos. Después, poco a poco fue reconociendo en su penosa visión estas o aquellas líneas, perfiles y facciones, y los ojos amodorrados, una faz de rey asirio con la barba en trenzas, un vitelio con la papada gorda, y un negro, negro, muerto de risa. Una máscara blanca se multiplicaba en todas las expresiones. Pierrot. Pierrot indiferente, Pierrot amoroso, Pierrot abogado, Pierrot terrible, Pierrot desmayándose de hilaridad, doloroso, pícaro, inocente, vanidoso, cruel, dulce, criminal. Pierrot mostraba el poema de su alma en arrugas, muecas, guiños y retorcimientos faciales. Cerca de un mandarín amarillo de ojos circunflexos y bigotes jojivales, un inflado fraile, cuya cara cubitácea tenía incrustadas dos judías negras por pupilas, largas narices francesas, potentes mandíbulas alemanas, bigotazos de Italia, ceños españoles, rostros exóticos, el del negro rey Baltasar, el del marayo de Quincy, el de un persa, el de un gaucho, el de un torero, el de un inquisidor. ¡Oh, Dios mío! Suplicó Honorio. Entonces, oyó distintivamente una voz que le decía, ¡Aún no! ¡Sigue hasta el fin! Y apareció la muchedumbre hormigueante de la vida banal de las ciudades, las caras que representan a todos los estados apetitos, expresiones instintos del ser llamado hombre. La ancha calva del sabio de los espejuelos, la nariz hornada de rabiosa pedrería alcohólica que luce en la faz del banquero obeso, las bocas torpes y gruesas, las quijadas salientes y los pómulos de la bestialidad, las fases lívidas, el aspecto del rentista cocoquímico, la mirada del tísico, la risa dignamente estúpida del imbécil de Salón, la expresión suplicante del mendigo. Estas tres especialidades, el tribuno, el martillero y el charlatán, en las distintas partes de sus distintas arengas. —¡Socorro! —exclamó Honorio. Y fue entonces la irrupción de las máscaras, mientras en el cielo se desvanecía un suave color de oro oriental, la legión de las máscaras. Se presentó primero una máscara de actor griego, horrorizada y trágica, tal como la faz de Orestes, delante de las euménides implacables, y otra riente, como una gárgola surtidora de chistes. Luego, por un fenómeno mnemónico, Honorio pensó en el teatro jamponés, y ante su vista floreció un diluvio de máscaras niponas, la risueña y desdentada del tesoro, una de Demet-Yoman, cuyas mejillas recogidas, frente y labrada por triple arruga vermicular y extendidas narices, le daban un aspecto de suprema jovialidad bestial, caras de Noriaki, de una fealdad agresiva, muecas de cuasimodo asiáticos y radiantes máscaras de dioses, todas de oro. De China, Lao Tse, con un inmenso cráneo, Pou Tai, el sensual, con su risa de idiota, de Coneysin, dios de la literatura, la máscara epistofélica, y con sus cascos, perillas y bigotes escasos, desfilan las de mandarines y guerreros. Por último, vio Honorio como un incendio de carmines y vermellones, y revoló ante sus miradas el enjambre carnavalesco. Todos los ojos, almendrados, redondos, triangulares, casi amorfos, todas las narices, chatas, roselanas, borbónicas, erectas, cónicas, fálicas, himnobles, cavernosas, conventuales, marciales, insignes, todas, todas las bocas, arqueadas en media luna, enojiva, hechas con sacavocado de labios carnosos, místicas, sensuales, golosas, abyectas, caninas, batracias, hípicas, asnales, porcunas, delicadas, desbordadas, desbridadas, retorcidas. Todas las pasiones, la gula, la envidia, la lujuria, los siete pecados capitales multiplicados por setenta veces siete. Y Honorio no pudo más. Sintió un súbito desmayo y quedó en una dulce penumbra del sueño, en tanto que llegaban a sus oídos los acordes de una alegre comparsa de carnes tolendas. Qué texto, ¿no? Qué manera tan extraordinaria de escribir de Rubén Darío. La pesadilla de Honorio. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó narrarlo. Y bueno, después me hacen las devoluciones. Y mañana lunes vamos a arrancar la semana con un nuevo cuento. Un beso para todos.